Si ustedes ven, la franja de ellos era una recurrente vuelta sobre la seguridad delincuencial y la inseguridad política también, con imágenes del estallido, con imágenes muy fuertes. Entonces, yo creo que tiene que ver con una especie de pulsión por un orden que está ahí atrás. Más que adhesión. Un punto de vista liberal es complicado, ya que volvemos sobre el punto. Claro, difícil conciliar el punto liberal. Pero más que adhesión, tú ves un afán de seguridad, más que adhesión a los principios y valores propiamente republicanos. Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, no habría que girar demasiado en esa cuenta. No habría que girar demasiado en esa cuenta, porque de propuestas constitucionales del Partido Republicano, de hecho, antes de venirme, miré la página de nuevo del Partido Republicano, ni las propuestas y todavía no hay nada respecto de las materias básicas de una orden constitucional. Bueno, digamos que no era su pulsión hacer una nueva constitución. Además, o sea, nos encontramos en esta situación extraña también de que más resistidos a una nueva constitución y que tuvieron resistencia a este nuevo proceso, no firmaron, digamos, las bases. Estaban en la posición del Partido Comunista respecto del 15 de noviembre, digamos, al otro lado. Pero participaron y vaya con qué éxito.